Conocimientos y ética de los jóvenes ayudarán a regenerar la vida pública estatal. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 3 de junio. Al encabezar el foro Ciudadano Jóvenes en el cambio de rumbo por Tabasco, Arturo Núñez recogió las propuestas de destacados jóvenes en diversos ámbitos del desarrollo estatal, mismas que, aseguró, formarán parte importante de su plan de gobierno, puesto que la limpieza, conocimientos y ética de la juventud nos ayudarán a regenerar la vida pública estatal. En ese sentido, aseveró que el suyo será un gobierno abierto y democrático, donde no habrá cabida a las decisiones autoritarias y tecnocráticas tomadas por disque expertos que no quieren escuchar a nadie, porque suponen que lo saben todo, y afirmó que en su administración se honrará, con mucha participación ciudadana y en especial la de los jóvenes, el cambio de la vida pública del Estado. El candidato de la izquierda tabasqueña aseguró que se fortalecerán los valores democráticos y respetarán plenamente los nuevos espacios construidos por los jóvenes, como las redes sociales, para la participación y el activismo en la vida pública del país y de Tabasco, pues no andaré promoviendo legislaciones contra las redes sociales para reprimir la libertad de expresión y manifestación, con el argumento de que atentan contra el orden establecido. Por el contrario, yo quiero que los jóvenes me ayuden a atentar contra el desorden que se ha establecido en Tabasco. Dijo que con base en las libertades de expresión y de asociación, se apoyarán las iniciativas de las nuevas generaciones y se reforzará la interlocución y colaboración entre el gobierno y las organizaciones juveniles para atender sus demandas, y de manera particular se emprenderá una profunda reforma al Injudet, para convertirlo en una institución eficaz y ágil al servicio de los jóvenes. Al respecto, la multicampeona de lucha greco-romana y participante en torneos nacionales e internacionales, Wendy Omara Martínez, lamentó que Tabasco se encuentre en la posición 32 nacional en materia deportiva, por lo que consideró que la educación física y el deporte deben ser ejes rectores de las políticas públicas estatales.